Hola que tal amigos, bienvenidos a un episodio nuevo, hoy vamos a hacer un análisis de perfumes de Jafra, comenzamos Bienvenidos a un episodio más y hoy me encuentro aquí en el patio de mi departamento, ¿por qué? porque pues quiero estar cambiando un poco los fondos de los videos como se estarán dando cuenta, mis últimos videos han tenido fondos un poco diferentes y pues me ha gustado la dinámica de que siempre van a ser fondos diferentes El día de hoy voy a hablar de perfumes, perfumes de la marca Jafra, estos perfumes que ahorita van a ver en pantalla más a detalle son cuatro Dickens que muy amablemente la marca me dio para que hablara un poco sobre ellos Y pues para los que no tienen contexto, estos pequeños Dickens, pues a lo que tengo entendido, corríjame si alguien tiene otra información, pero esta marca de Jafra no solamente tiene fragancias sino también tiene un derivado muy amplio de otros productos de belleza Tengo entendido que es una marca mexicana por lo que pude poder investigar, incluso por lo que veo aquí en las cajitas, así es que vamos a hacer una primera impresión de estas cuatro fragancias Les voy a, digamos, mi reacción de cómo huelen, a qué me recuerdan, para qué ocasión las utilizaría y pues la relación precio y calidad, déjenme decirles que esto de entrada tiene un precio súper accesible Así es que si alguna de ustedes les llama la atención de las que voy a hablar, pues no duden en investigar un poco más sobre la fragancia Solamente una fragancia ya la conozco y al final del video se van a dar cuenta de lo que quiero hablar de esta fragancia, las demás van a hacer una reacción y pues vamos a empezar con la primera La primera fragancia que voy a hablar se llama JF9 Blue, JF9 Blue, aquí la tenemos en cámara Entonces voy a estar ahí pasándoles una serie de imágenes para que puedan ver más a detalle esta fragancia JF9 Blue, aquí tenemos la cajita y tenemos aquí lo que sería el Decant de esta fragancia Así es que vamos a ver a qué huele esta fragancia de JF9 Me gustaría hacerlo, no en mi piel, voy a agarrar aquí un papel Disculpen mi cero profesionalismo de no prepararme Pero aquí tenemos un papelito, vamos a ver Viene la primera, bueno tiene su tapita Y vamos a atomizar la primera Ay Dios, ahí está Viene la primera, esta se llama JF9 Blue Ok, este Bueno, como ustedes ya se habrán dado cuenta por el nombre y para los conocedores de fragancias del término Blue Bueno, asemeja a todas estas fragancias frescas, azules, si tradujéramos literalmente la palabra Y me gusta, es un aroma súper fresco, rico Sí, son olores bastante sintéticos, probablemente todos los demás van a ser iguales No se caracterizan esta marca especialmente en tener aromas muy naturales Pero su salida muy buena Hasta la pondría a la altura Si tuviera que comparar, yo creo que esta sería una fragancia de nicho Aquí tendríamos un diseñador que sea moderadamente bueno en sus fragancias Yo creo que estaría a la altura de una fragancia de una tienda departamental Algo como Tommy Hilfinger, Zara Guess Que a mi gusto yo esas las clasifico en tiendas departamentales, verdad Para mi diseñador ya sería algo como Paco Rabanne, Prada ¿Quién más? Mont Blanc Siempre digo las mismas, verdad Pero un aroma muy rico, muy fresco A mí me recuerda a Para estar en una ocasión casual con sol Una carnita asada en la tarde con los amigos Echar una cervecita E incluso es un aroma bastante elegante Para salir en la noche Una tardecita medio cálida Tirándole incluso un poquito fresca Esto y para la playa Tiene unos aromas un poco dulces A mí esto me recuerda mucho A todas las fragancias azules que se puedan imaginar, verdad Desde un Bleu de Chanel Desde un Nautica Desde un, ¿qué será? Un Sauvage de Dior Todas esas fragancias frescas, azules Llenas de Amoxan Esto no tiene Amoxan Pero muy fresco Echenle un ojo Si tuviera que calificar Yo esta la pondría en un Del 0 al 10 En un 8 Vamos con la segunda fragancia Esta es Jitsu Master Y Lo voy a poner ahí en pantalla Para que puedan verla más a detalle Jitsu Master Es un Eau de Toilette Agua de tocador Y vamos a ver aquí la botellita Tenemos aquí la botellita Aquí lo voy a poner en cámara también Y Pues vamos a ver qué tal Vamos a ver el LED Y Ah Mi papelito oficial Vamos a agarrarlo Aquí tenemos un papelito Y vamos a aplicar esta fragancia de Jitsu Master Por lo que tengo entendido Que esta es la única que ya conozco previamente Hay otra que se llama Jitsu Híjole El botecito es blanco Pero bueno Vamos a ver esta Mmm Esta Esta fragancia es mucho más dulce que la anterior Estoy indeciso Porque ahorita comparando las dos Ambas me llaman la atención Me gustan Pero ya estoy indeciso de cuál me gusta más Ahorita que ya lo estoy comparando directamente Esto por alguna extraña razón Me recuerda un poco como a un olor a chilito Entre chilito y tamarindo Como picocito Como cuando estás agarrando una mangonada Y hueles el chilito Tiene ese toque de chilito También tiene un toque ahí medio Como un poco de rosas Floral Pero definitivamente masculino Lo siento bastante masculino Y bien Muy cargado a las flores Ahorita que estoy haciendo la comparación con la azul Este está muy cargado como Con notas florales Un sabor picocito Así como tamarindo La verdad me gustó Yo creo que la pondría Híjole Es que ya comparando Traigo otra expectativa de esta Igual Del 0 al 10 La pondría en un 8 de calificación Nuevamente Todas estas fragancias Tienen un precio súper accesible Échenle un clavado ahí a Jafra Para que vean todas sus fragancias Por lo pronto tenemos Un 8 en cada una Vamos con la siguiente Esta se llama Eudaromes No sé ni como se pronuncie Aquí ahorita en pantalla Les voy a estar pasando Un poco más de esta fragancia Y Vamos a ver que tal Por la cajita se ve azul No mami A mi entender Esto me hace ver Que va a ser una fragancia fresca azul Vamos a ver que tal Aquí tenemos el botecito Un poco el zoom Y Vamos a ver Agarrar un papelito Nuevamente Híjole Pero ustedes saben Que de repente a mi me gusta Hacer estos videos casuales Para salir de la rutina De la formalidad Vamos a respirar un poco De aire normal Para no No ciclarnos Y vamos a ver Que tal Con esta Eudaromes Hacemos ahí Y A ver que tal Mmm Interesante Muy bien Fíjate que iba No sé A lo mejor traía Una expectativa Un poco baja Porque no son tan conocidos Los perfumes de Jafra Pero El olor es bastante rico Desgraciadamente Este ya Ya encontré Un pequeño problema Por ejemplo Con esta Este trae un olor Bastante conocido Este olor A jaboncito Recién bañado Hasta podría decir que Huele como el champusito Que ponen en los hoteles Es un olor Bastante Bastante Ya muy conocido No es malo No es malo Huele a limpio Huele a limpio Recién duchado No me disgustó No me disgustó De hecho huele Bastante limpio Estos Para hacer la primera impresión Huelen muy bien Les digo que La única que ya Conocía previamente Era Era esta Las demás Literal Es una primera impresión Y Wow Huele Para la relación Precio Calidad Esto Huele bastante bien La que ya conocía Probé un poco La estela Y la proyección Pues bueno Son fragancias Que no son muy poderosas En la estela Y en la duración Máximo Estoy hablando De un máximo De dos horas Y proyectando una Así es que Por el precio Que valen Una reaplicación Yo no le veo Ningún inconveniente A esa vertiente Esto yo me lo imagino Para traerlo en el auto Y de emergencia La verdad Sorprendido Me gustó Muy rico Bastante rico Este de Eude Aromes Pero La desventaja Es que es un olor Bastante conocido No es malo Pero es conocido Esto tú lo has olido Miles de veces En un champú En un jabón Este Incluso A lo mejor En algún detergente Entonces Pues bueno A este yo le voy a dar Disculpen Aquí me están llegando mensajes No sé por qué A este le voy a dar Una calificación De el 0 al 10 Le voy a poner un Un 7 Un 7 Porque me gustaron Mucho más estas Fíjense que estoy indeciso Las tres son muy buenas Y me laten todas Para Para traerlas ahí Como de emergencia De Para oler rico Vamos con la última fragancia Esta última se llama JF9 Supongo que es un derivado De la primera De JF9 Pero versión blue Esta es Digamos que la versión original Esta es una colonia Fíjense La anterior Es un agua de choilete O de choilete Y las otras son O de choilete Esta es la única Que es colonia Vamos a ver qué tal Es la última fragancia Y Vamos a ver aquí Cha 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 No se deja salir No quiere ser Reseñada Tenemos aquí el botecito Ya saben que aquí No puedo hacer gran zoom Pero yo les voy a mostrar Ahí en pantalla Probablemente ya están viendo Cómo es esta fragancia Botecitos Deacons Bastante bonitos O sea No sé si venía Con expectativa A cero Porque Les digo Desconocía de los perfumes De Jafra Sé que tiene muchos Cosméticos Y es Como una venta Muy al estilo De lo que es Andrea Que no tienen Per se Un lugar Como por ejemplo Este Bueno Las ventas de diseñadores Tampoco tienen un lugar Per se No todas Algunas casi todas Venden siempre A través de internet O tiendas departamentales Pero bueno Vamos con la última La última fragancia Déjenme agarrar Aquí un papelito Y Veamos Qué tal Está Esta fragancia Vamos a ver Vamos a ver Esta es la última Tiene ahí Un Un botecito verde Yo creo que va a ser Algo De bosque O algo así Respiramos acá Para no sesgar El olor Y vamos a ver Primeras impresiones JF9 Híjole Retomando un poco De lo que mencionaba En la fragancia anterior Esta Eau de aromes Es un olor Muy conocido Pero rico Me gustó Rico Rico Pero este de plano Híjole Híjole Con el perdón De esta fragancia Pero este sí Literal Me recuerda Al jabón de hotel Literal El que te dan Genérico Para bañarte Que es así Redondito Y el famoso Jabón chiquito A esto huele Literal Nuevamente No es un olor malo Es un olor Limpio Pero es Ultra 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 Conocido Yo creo que hasta un niño De dos años Reconoce este olor Y va a decir Hueles a jabón de hotel Híjole Pues este Le voy a dar un 3 De calificación Olor Súper conocido Súper genérico No es malo Pero es Desmarcarte con esto Ni de rollo Esto es para una emergencia Donde de plano De plano Estás de viaje Y si ya te lavaste Ahí con el jabón Del hotel Pues complementalo Con esto Para que sigas Oliendo a eso No sé Quién quisiera oler A jabón de hotel Pero literal Huele a eso O sea Si esto olía Como a los champús Y a los detergentes Ricos Que están ahí En cualquier otro lugar Este es el típico Olor Genérico Que viene En cualquier aroma Híjole Pues no No le echaron ganas En este Este si lo va a dar Un 3 Entonces Recapitulando Espero que les haya gustado Este video Estas fueron Son las 4 fragancias De blue Nada que ver Con la verde Y la jitsu master Serían Los dos primeros lugares Después pondría Esta de Edo Aromes O no sé Cómo se pronuncie Y de plano Esta si No No la recomiendo Lo siento Yafra Pero esta Descontinúala No es buena Bueno yo soy Memos Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos En el próximo episodio Chao